vamos a seguir con el juego ya que complete hasta el time machine no avance ni nada bueno si avance un poquito pero solamente para completar algunos logros y ya como verán yo estuve viendo ahí en el cycle con el fondo de venta en el electro maldaventure estuve a punto de completarlo pero no alcance porque es 3d galeta es una puta mierda de juego vamos a comenzar por donde nos quedamos vamos a cycles así que vamos a ver si que puedo hacer lo mejor como ahora ya me cambié el personal y denle like porque ya tengo descargado el juego concha a pesar de que ya tengo un poder slenderman black rose ahora tengo el juego de blade with me creo que ya no es un payaso pero no pienso pero no he visto toda la historia así que entonces daremos la grabación y vamos a ver no 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 ¡Pumare! Estuve cerca. Estuve tan cerca de completar el punto nivel. Me cago en la puta. ¡Pumare! 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 ¡Cá está haciendo el tento! Aquí es cuando comienzan los problemas Para mi no me parece nada complicado Cállate Night Ride A mi es cuando me está complicando más ¿Qué dijiste? Tan solo cállate y ve el video ya Vale, vale No tienes por qué Ok, vamos al siguiente X-Stick Concha tu madre Este es la pantalla No podía ver mi piel Concha tu madre Ok, ok Vamos a ver si no No lo dice No sé Si, sí No puedo ver mi piel 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 Esto no está cierto Me concentré ¡Ah! ¡Pero! ¡Concéntate bien! ¡Suscríbete al canal! Ojo, 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 ojo Oico No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no 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 Abro No No Gracias por ver el video. Abro con tu madre. ¡No me lo caí! No sabía a donde íbamos Ya digo, acá Aquí Ya lo siento como cosquillo en mi cabeza Como que alguien está pasando por mi cabeza Acá está, acá y acá No, pero... Che, tu madre, ¿qué? Ok, 21 puertes Eso no es nada No, pero... No, pero... No, pero... No, pero... No, pero... ¡Suscríbete al canal! 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 no ok chicos, espero que les haya gustado este gameplay de Geotisdash completando dos niveles más complicados que la puta mierda 8, 9, 10 niveles completados ya por el, vamos a ir por el siguiente, en el siguiente video vamos a ir por el siguiente nivel, en el siguiente video a ver si que pueden llegar a completarlos además, ya tienen 96% de este nivel de Geotisdash asi que chicos, den like, like y comentarios para mas de este video y tambien like para, para los juegos de terror y todo eso y ya pronto, pondria, este, mi, este, que no se de que mi pasta del keini nightmare asi que chicos, nos vemos, hasta la proxima bye bye chico muare